Nos encontramos acá en el barrio Wirralde, donde estamos haciendo un trabajo integral que tiene que ver con la refuncionalización de los desagües pluviales. Estamos en un estado de alerta meteorológico, producto de la llegada efectiva del fenómeno del Niño. Y bueno, esto ocasiona dificultades donde muchas veces hay que extremar los cuidados para que justamente cuando tengamos caída abundante de agua, los desagües estén en óptimas condiciones. Por eso es muy importante no solamente el mantenimiento de los mismos, sino también el cuidado posterior. Bueno, no obstante a ello, estamos trabajando justamente con la dirección de desagües, estamos trabajando con la delegación municipal del barrio Wirralde y también estamos trabajando en lo que es el embellecimiento de los espacios verdes que tiene la escuela para no solamente ponerles flores, ponerles plantas, sino también árboles que en el futuro dé sombra porque a la salida en verano la verdad que el calor es agobiante y bueno, tener un lugar donde los padres o tutores puedan tener un lugar de resguardo. Una actividad con la comunidad, específicamente con integrantes de la escuela, con integrantes de las distintas organizaciones comunitarias y por supuesto la delegación y también está participando la dirección general de desagües que se encuentra haciendo la refuncionalización de un sistema que estaba dañado a partir del peso del transporte pesado que ingresa, que es cierto no es un lugar para que transiten los camiones de mucho peso, sino específicamente son entradas vehiculares, puesto que el frente es un pasillo y es muy acotado a la circulación, pero lamentablemente muchas veces por no caminar 10 metros ingresamos con los camiones y terminamos dañando el sistema y perjudicando a los vecinos en general. Bueno, este es un pedido específicamente de los vecinos, que desde hace larga data tenemos este inconveniente con el desagüe acá del acceso de la escuela 596, donde concurren muchos chicos del barrio y bueno, después también había un pedido de la directora para hacer un embellecimiento del frente de la escuela con las plantaciones de árboles, más que nada por la sombra, porque en el horario de salida de los chicos en el verano es un lugar que pega mucho el sol y por ahí los padres no tienen donde resguardarse para esperarle a sus niños. Gracias.